Sus sueldos, su horario de trabajo, si están aseguradas o no están aseguradas, si están en el sistema de pensiones, bueno, todo eso va a procurar que la calidad, que el servicio educativo mejore. Encontramos en la institución educativa Augusto B. Leguía en el seminario evaluación y acreditación de la calidad educativa organizado por la UGEL 04. En esta oportunidad nos encontramos con el licenciado en educación especialista en evaluación y calidad educativa, presidente de la Asociación Peruana de Evaluación y Calidad Educativa, Juan Soria Yarihuamán. Usted va a ser uno de los exponentes en este seminario. ¿En qué consiste el tema que va a tratar hoy día? Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre auto-evaluación de instituciones educativas, que el ponente que me está antecediendo está tratando todo lo que es la normatividad. O sea, más que nada, mi calidad, que también que soy director de colegio, o sea, ¿qué es lo que deseamos nosotros? Una propuesta que nos permita trabajar lo que es la auto-evaluación de principio a fin. Que esta tiene sus etapas y tiene una fase por cada etapa. Usted como presidente de la Asociación Peruana de Evaluación y Calidad Educativa, ¿qué otras acciones vienen realizando con la UGEL 04? Con la UGEL 04 es el primer trabajo que estamos haciendo y esperamos seguir haciendo mucho más. Es una institución joven, con un equipo joven. Quien habla recién tiene siete meses que ha llegado de España, donde ha hecho un doctorado sobre evaluación de la calidad de instituciones educativas en la Universidad Complutense. Entonces, estamos recién haciendo trámites al respecto con la UGEL. Esperemos que de aquí pasemos a cosas mayores, como se refiere a capacitación, porque el trabajo del día de hoy va a ser un trabajo más que nada muy general. En esta oportunidad nos encontramos con el director de la UGEL, el licenciado Israel Humberto Ulfe, quien nos va a hablar acerca de los objetivos que tiene este seminario de evaluación y acreditación de la calidad educativa que está organizando la UGEL 04 en el Colegio Augusto Beleguía, acá en Puente Piedra. Sí, efectivamente la unidad de gestión educativa que presido está realizando este tipo de seminario de manera descentralizada, en primer lugar. Hoy se está llevando a cabo en Puente Piedra para los directores, profesores y también miembros del CONEI de Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra. Y a partir del 17 se va a realizar en comas para los directores y también profesores y CONEI de estos colegios, incluido también Carabahío. Entre los objetivos que nosotros planteamos es mejorar la calidad educativa. Lo hemos expresado en la apertura de que no se trata de hacer solamente expresiones declarativas, sino estamos yendo directamente a la práctica. Para ello va a haber una evaluación permanente para acreditar las mejores instituciones educativas de la UGEL 04. Somos nosotros ahorita los primeros que está aplicando la ley 28.740, ley de CINEACE, para dar lugar a que estemos en una alta calidad, como lo establecen los estándares de una educación de calidad. ¡Gracias!